Se acerca el carnaval de Río, música y baile en la calle, nervios y expectación, últimos preparativos para los desfiles. La emoción carioca se palpa ya en el ambiente. Trece escuelas de samba competirán este año con sus carrozas, despliegue de colorido y voluminosas formas. Muñecos inspirados en algunos de los grandes literatos y artistas de Brasil, pero también en personajes mitológicos y fantásticos. La actividad de artesanos, sastres, electricistas, carpinteros, pintores y todo tipo de técnicos es frenética para que todo esté listo cuando comience el carnaval, el 18 de febrero. A partir de ese momento serán cinco días de fiesta, música, bailes y alegría en la que es conocida en todo el mundo como la ciudad maravillosa. ¡Suscríbete al canal!